Este sí que es el super martes, está pasando absolutamente de todo, cuarto paro al gobierno del presidente de la nación Mauricio Macri y además, ¿esta sorpresa o no tan sorpresa? Se lo voy a preguntar a mi compañero José del Río, es un placer tenerlo en un día como hoy aquí en Masinfo. ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Viviana? Bien, ¿sorpresiva la renuncia de Caputo o no tanto? Mirá, un día de hiperacción. Hay varias cuestiones que están pasando en este momento en Estados Unidos y en la Argentina que tienen que ver con decisiones que se veían venir pero no en la forma que sucedieron. ¿Por qué te digo esto? Hace tiempo que se notaban cortocircuitos entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda o de Economía. Uno de los temas de los cuales se hablaba era de cuánto iba a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Unos decían 20.000 millones de dólares, otros decían 3.500 millones de dólares y había una diferencia muy fuerte respecto de la política que se estaba llenando adelante desde el Banco Central. ¿Por qué? Porque desde Hacienda lo que le pedían era más tranquilidad, más previsibilidad. Y desde el Banco Central lo que decían es si vos no sorprendes al mercado, el mercado te sorprende a vos. Es decir, había un acuerdo firmado por Federico Sturzenegger que impedía al Banco Central intervenir como lo hizo el actual titular o hasta hace minutos actual titular del Banco Central, me refiero a Luis Toto Caputo, que es esto de sorprender con compras y ventas. Pero ¿qué decía Toto Caputo? Si vos no sorprendías al mercado, el mercado te sorprendía a vos. Por eso es que había ciertas rispideces hace tiempo. Lo que no iba a ocurrir es que la renuncia se produjera hoy. ¿Cuándo el presidente no está en el país? Para general, el presidente no está en el país y se esperaba hacer el anuncio de manera conjunta con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y de esa manera un poco calmar. Es distinta la manera de comunicar. Seguro. Hoy fue algo, te diría que inédito, muy pocas veces ocurrió que antes de la apertura del mercado, generalmente los titulares del Banco Central renuncian cuando cierra el mercado, cuando ya no hay posibilidad de nervios financieros, de caída de bonos, de suba del dólar. Lo que ocurrió hoy es que poco después de las 9 de la mañana se confirma que el titular del Banco Central renunciaba por razones personales. ¿Él alega eso? Eso decía el comunicado, es cierto, va a salir del gobierno una vez que se haga efectiva la renuncia. Hoy está al frente del Central, su mano derecha, Gustavo Cañonero, que va a continuar en el Central en la gestión de San Leris. Ahora, se dijo mucho en todo este tiempo, recién José lo decía, todo se conoció a las 9 de la mañana, estalló esta bomba en medio de un día muy complicado, no está el presidente, se está negociando, renegociando este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y además, a ver, el trabajo que viene haciendo Macri junto con Dujovni allí en Nueva York de llevar tranquilidad, ¿no? La reunión con Trump, este acuerdo también con el Fondo Monetario y la reunión con la titular Christine Lagarde. Y esto parece... A ver, si Macri lo sabía, como mínimo se ve desprolijo. No sé si es la manera, esto que vos decías, en el abanico de posibilidades de elegir un día y un momento, no sé si era este. O sea, Macri sabía que iba a renunciar, no el día en el cual se iba a producir. De hecho, la expectativa inicial era hacer los dos cambios de manera compartida. Esto de se va el presidente del Banco Central, viene el nuevo presidente del Central. Que hay que decirlo también, Guido San Leris, el cargo que tenía ahora es un eventual viceministro de gabinete, de Nicolás Dujovni, el ministro de Hacienda. Con lo cual, es un hombre, te diría, que lo conoce desde hace más o menos 20 años. Se conocen en cómo piensan, de extrema confianza. Y esto que se le criticaba un poco al gobierno de Macri, es no tener un superministro de Economía. Con el paso de los días, queda ratificado Dujovni, con un rol muy fuerte como ministro de Economía y con una ascendencia en el Banco Central, que es autárquico, supuestamente, muy fuerte, porque San Leris es un hombre que lo conoce, Dujovni, te diría, desde hace muchísimos años, que tienen confianza, que tienen cohesión respecto de cómo piensan y que, según dicen, va a dar más previsibilidad. Al menos esto es lo que plantea el Ministerio de Hacienda. José, ¿pudo haber sido un pedido concreto de parte del Fondo Monetario Internacional? Yo te doy el dinero que vos me estás pidiendo, pero yo te pido que Caputo se corra, que dé un paso al costado del Banco Central. No Caputo como persona, pero sí Caputo como política. Es decir, lo que él llevaba adelante no coincidía con lo que quiere Cristina Lagarde para la política monetaria a nivel nacional, ni tampoco con lo que quiere Nicolás Dujovni. Entonces, de hecho, puede ser que se interprete como que pidieron la salida de Caputo. Pero lo concreto es que Caputo también estaba muy desgastado. Hay una frase que utilizó para sus allegados, que es, vine por tres meses al gobierno y me quedé tres años. Claro. Él fue secretario de Finanzas, ministro, y luego titular del Banco Central. Sí, inicialmente era la mano derecha de Alfonso Prat-Gay. Ahí está. Cuando Alfonso Prat-Gay se va del ministerio, por entonces, de Hacienda que lideraba, que tenía todo unificado, lo que ocurrió fue que le ofrecen a Luis Toto Caputo quedarse con un ascenso. Él era el secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay. Cuando Alfonso se va, o mejor dicho, lo echan del gobierno porque lo echa Marcos Peña mediante una comunicación con quien entonces tenía rispideces y finalmente vuela a ver al presidente de la nación una vez que ya había sido echado para ofrecerle a la Cancillería, en ese contexto a Luis Toto Caputo lo mantienen como reaseguro del humor de los mercados. Y le dicen para que se quede, que en lugar de irse con el equipo de Alfonso Prat-Gay, que él lo ascienden a un ministerio que no existía y que era el Ministerio de Finanzas. Así fue como Luis Toto Caputo siguió adelante de ese ministerio que tuvo, entre otras tareas, primero con Alfonso Prat-Gay, la salida del cepo, los fondos buitres y todas esas teorías que parecen ya en este dólar tan caliente de historia lejana. Muy del pasado, pero no es tan del pasado. Menos de tres años. Totalmente, es bastante reciente. Ahora, ¿cuál era la relación que mantenía Caputo con Dujovne? Había bastante ruido. O sea, tenían una relación, hace poco tuve la suerte de entrevistarlo en la cumbre de los directores financieros y él les decía, les muestro los WhatsApp que me llevo bien, les muestro que teníamos una buena relación, pero tenían diferencias fuertes respecto de cómo encarar la crisis cambiaria. Claro, exacto. Uno creía que cuando los mercados huelen sangre tienen que salir los tiburones y otro creía que cuando los mercados huelen sangre lo que hay que darles es una política más de largo plazo. En esa diferencia del día a día y sobre todo en esa conferencia de un minuto y medio del presidente de la nación, ¿te acordás? Vía YouTube, que no fue conferencia, que salió y habló el día que se disparó el dólar. Ahí arrancó el ruido más fuerte entre ambas partes. Pero lo cierto es que tienen una manera de ver la economía muy distinta. Sin duda. Bueno, eso queda claro. Y también esta posibilidad... Claro, esto es muy reciente. Ustedes me imagino como deben estar trabajando, haciendo llamados a destajo. Por supuesto, la home de la nación estaba completamente actualizada, la estábamos chequeando. Esto tiene que ver también quizá con la posibilidad de que este nuevo acuerdo o esta nueva renegociación con el fondo no le haya sido suficiente a Caputo. Y no quedar, digamos, pegado a esa imagen de que el dinero que finalmente se va a conseguir desde el fondo no va a alcanzar para lo que se necesita. El dinero que se va a conseguir con el fondo es el que buscaban. Esto lo van a anunciar mañana. Está confirmado que el anuncio va a ser formalmente mañana. Pero está en línea con lo que decía Hacienda que necesitaba. Te hablo de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, que es lo que necesita la Argentina para hacer frente a los vencimientos de deuda del año próximo. Porque recordemos, lo que le pidió la Argentina al fondo es que adelante plata, que adelante capitales que venían para años futuros, que los adelante al año próximo de manera de decirle a los mercados muchachos, ustedes desconfían de mí, pero tenemos la plata para pagar lo que tenemos que pagar el año próximo. Entonces, lo que van a anunciar mañana es este acuerdo de 3.500 a 5.000 millones. El fin de semana se filtró una teoría que fue desmentida de manera terminante desde el Ministerio de Hacienda donde se hablaba de 20.000 millones de dólares. Esa cifra fue un diálogo de una parte del gobierno con los mercados, pero no del gobierno desde Hacienda, sino más desde el mundo de las finanzas o el Banco Central. Entonces, lo que hay que seguir de cerca ahora es el anuncio de mañana, la llegada de Sanleris, una de las frases que se va a escuchar en los próximos minutos en el gobierno es, tenemos ahora dos doctorados, uno del MIT y otro doctorado al frente del Banco Central, diciendo la cantidad de currículums. Y, por otro lado, los mercados lo que dicen es, bueno, ¿cuál es el doctorado de la calle? Claro. Que ese es otro doctorado que hay que tener para gobernar. Totalmente. Que es lo que viene, el debate. Si alcanza con una política monetaria de ese estilo o si te hace falta, en definitiva, una cuestión más de oler, anticipar o prever cómo van a funcionar los mercados. ¿Está pasando algo hoy con el dólar? Porque si bien no hay tanto movimiento, pero online el Banco Central se puede operar. Sí, ese es otro tema, digo, hay que dar tranquilidad con el dólar porque hoy había mucha gente jugando con las subas y las bajas de las acciones, las subas y bajas de los bonos, las subas y bajas del dólar, hay gente que le va muy bien y otra gente que no tiene ni para comprar dólares, que es la mayoría de los argentinos, que se preocupa por lo que el dólar significa en nuestra historia reciente y por esto que hace el dólar, que cuando sube el dólar le muerde directamente la cola a los precios. Digo, el problema per se para los argentinos no es el dólar, sino lo que el dólar genera. Entonces, ¿qué pasó hoy? El dólar empezó a subir, pero está subiendo en línea con lo que había ocurrido la semana pasada. Recordemos, la semana pasada fue la mejor semana cambiaria, la mejor semana de los bonos, la mejor semana, pero la primavera duró poco en este caso. Literalmente. Literalmente. Si tenemos que desmenuzar, igualmente ahora vamos a hablar, largo y tendido, de los rasgos, las características de este hombre que llega a reemplazar a Caputo. Pero, ¿cómo es Sanleris? Sanleris es un hombre muy del estilo, muy del estilo de Nicolás Dujovne. Un hombre bajo perfil en lo mediático, un hombre de alto perfil en lo técnico, un hombre que no es de decisiones sorpresivas, sino que es de decisiones más claras, un hombre que van a tratar de asociarlo a una política monetaria de largo plazo. Cuando hablamos de política monetaria, es lo que hace el Banco Central, porque en la Argentina está muy asociado el rol del Banco Central a cuánto cotiza el dólar, pero lo que hace el Banco Central es, emite la moneda, dice, bueno, ¿cuánta plata vamos a emitir este año? Recordemos que en el gobierno anterior lo que pasó fue que se emitía mucha moneda y eso te daba lo que en la jerga se llama ilusión monetaria, que es, vos tenías muchos billetes en tu billetera de 100 pesos, pero que cada vez valían menos. Porque habían puesto el máximo billete en 100 pesos y hoy sigue subiendo. ¿Pero qué va a hacer el Banco Central? Tiene política monetaria, que es decir, ¿cuánto dinero va a emitir? Tiene la idea de la inflación, que hay que ver si ratifican o no lo que implementó Alfonso Pratka y que se descarta que no lo iban a hacer, pero hay que ver con el nuevo presidente, que es de ponerte metas para que supuestamente vos sepas cuánto van a crecer los precios en el corto y en el mediano plazo. La otra cuestión que tiene es tratar de evitar que los precios crezcan en mayor proporción que lo que se prevé, que eso es parte del defecto de los últimos días. Y la cuarta parte, que es la que hoy tiene mayor actividad, es la intervención monetaria, la compra y venta de dólares cuando el mercado demanda o no. Y acá siempre lo decimos, pero es muy distinto, muy distinto como piensa la Argentina respecto al dólar que como piensan otras ciudades del mundo. Acá, cuanto más caro está el dólar, más no se asuste y el que puede comprar, más compra. En el mundo, cuanto más caro está el dólar, más se retraen del dólar y más se alejan. Claro, claro. Tiene que ver también con cómo pierde valor nuestro peso, quizá. Ahora en segundos nada más vamos a escuchar a Nicolás Dujovne, pero antes te quería preguntar cómo verá este movimiento del Fondo Monetario Internacional. Digo, como mínimo no pueden pensar, bueno, cómo van improvisando. Sí, al fondo no debería caerle mal desde el punto de vista del estilo. Ahí está. El estilo es mucho más similar a lo que pide en su acuerdo el Fondo Monetario Internacional que a lo que tenía Toto Caputo, que a quienes algunos de manera despectiva lo llamaban el trader porque es un tipo que va con el minuto a minuto de los mercados, pero por ser el trader es que lo llamaron. Digo, también hay que aclarar que cuando se fue Federico Sturzenegger lo que te decían todos es necesitamos salir de la serie Merlí con el filósofo, más, y meternos en Billions con alguien que anticipe el mercado. Ahora, salimos de nuevo de Billions y el riesgo es no volver a Merlí. Ahora, tremendo cómo va ganando y cómo va tomando fuerza la figura de Nicolás Dujovne, sin lugar a duda, ¿no? Vamos a compartir lo que decía en las últimas horas el ministro que está acompañando en su viaje a Nueva York al presidente de la nación, Mauricio Macri.